hola saludos nuevamente amigos de youtube soy tefeco yo tefe uno y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro algunos de mis productos de colección y ahora en esta ocasión vamos a revisar otro de mis autitos diecats y en esta ocasión es uno es un autito diecats de de la película de la franquicia de películas cars de disney pixar y bueno ahora en esta ocasión será este que es precisamente una versión oversize de mate de esta película y bueno en esta ocasión el vídeo review es para el el tomater de versión equipo 51 y 95 de pixar cars de tamaño oversize de versión mattel bueno acá pueden ver hasta un título como yo les dije este es precisamente la grúa oxidada de cars mate bueno como todos sabemos mate es el gran amigo de el protagonista de la franquicia rayo mcqueen como todos bueno como todos sabemos mate es una es una camioneta es un camión grúa oxidado es un camión grúa oxidado de los años 50 recordemos que en la primera película en un flashback aparece de color azul y con el capó cubriendo su motor bueno en su versión oxidada no tiene su capó y se le ve a la vista el motor y podemos ver que bueno y su faro delantero izquierdo está está carente de ese mismo y solamente tiene el derecho y bueno bueno esta la versión esta la versión de de cuando apoya tanto a rayo mcqueen con el número 95 y a cruz ramírez con el número 51 recordemos que este último al final de la película cars 3 cruz ramírez elige ese número en honor a a hodson hornet o sea doc al doc de cars y bueno que como sabemos no aparece a partir de la primera no aparece a partir de la primera de la segunda película aunque sí es mencionado pero sí vuelve a aparecer en cars 3 pero solamente los flashback de los recuerdos con mcqueen y bueno bueno y acá pueden verlo bueno podemos ver que es de color café el color típico de la oxidación podemos ver que bueno podemos ver que están simulados sus ojos bueno sus retrovisores son de hule son de caucho como yo ya dije anteriormente solamente solamente tiene solamente carece de su faro delantero izquierdo y podemos ver que está a la vista el motor que no tiene su capó yo ya dije anteriormente el motivo bueno podemos ver que está simulado el parachoques está simulada su boca bueno podemos ver que podemos ver que sus sus llantas delanteras son 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 café mientras que las traseras son de color de una mezcla entre café y blanco bueno podemos ver que ahí tiene su gorro su gorro en el cual luce los números tanto de rayo mcqueen como de cruz ramírez precisamente bueno podemos ver que está simulada está simulada las cuerdas de su de su gancho de remolque como te pueden apreciar y ahí podemos ver que está simulada su luz de advertencia bueno podemos ver que están simuladas sus luces en color rojo su su barra de indicación bueno podemos ver que están simuladas también sus puertas y la y la perilla para abrirlas aunque como sabemos en cars no hay humanos solamente autos y nunca abren las puertas bueno podemos ver que podemos ver que ahí dice tomater y radiador sphinx de en el lugar donde frecuentemente transcurren las películas de cars bueno y acá este mismo detalle en este otro lado muy muy bonito este 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 mate y bueno bueno vamos a ver que las ruedas de mi de mi de mi camión mate pueden girar libremente así que libremente se puede mover y bueno y bueno finalmente para recomendarlo se lo recomiendo a todos los fanáticos como yo de la franquicia de cars a los fanáticos de 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 cualquier de cualquier tipo de autos como incluido el tipo cars también se lo recomiendo 100% y bueno y este lo compré a fin en el último fin de mes en una en un supermercado acá en santiago de chile me costó 9.990 este este mate y bueno y además lo vi por la primera vez que lo vi no lo compré pero si esperé unos unos días y finalmente lo tengo ahora aquí en mis manos y bueno y con esto finalmente cierro este vídeo review recuerden por favor cuando vean este vídeo comentar dar su me gusta suscribirse a mi canal tf coyote f1 activar la campanita de las notificaciones y compartirlo como todos mis propios vídeos reviews y con esto cierro este vídeo adiós que me fuera chao